anteriormente nos polo salta vale vamos tenemos que seguir a freddy al escenario principal está lleno de bots de seguridad así que hay que ir con cuidado disco del espectáculo adentro que va que tenemos que hacer ahora es un botón del escenario es esto no saluda se lleva a freddy atención los polos estamos en fad y security bridge como habéis visto en el resumen el luna se ha llevado freddy lo ha metido aquí bueno no podemos pasar lo que nos pierde el pase de seguridad nivel cuatro que es lo que vamos a tener que buscar lo que sí que se ve es a través de la ventana se puede ver un poco y vemos que allí a lo lejos hay humo si hay humo será preocupante luego ahí vemos el esqueleto de un animatrónico que está ahí como moviendo un poco y hay un montón de jaulas aquí con animatrónicos también sí por el otro lado también vemos un montón de humo y y atención porque aquí hay una especie de mampara de la cual parece que se haya escapado algo y la puerta y la puerta que está al lado mira exacto es que yo creo que metieron algo ahí tapearon la puerta con con maderas para que no se escapara y se escapó rompiendo el cristal lo que hubiera ahí que no sabemos lo que es la cuestión es que tenemos que intentar entrar aquí y necesitamos conseguir el pase de seguridad de nivel 4 así que vamos a ver qué podemos hacer para entrar ahí y por aquí por ahí por ahí bueno aquí tenemos para guardar la partida eso sí en momento no hemos avanzado nada así que ahí podemos recargar la linterna lo cual no es mala cosa este sitio está está sin acabar esto está hecho una porquería y aquí hay sitios para esconderse se ha abierto esta puerta vale es un animatrónico qué tal cómo estás guay no y se ha movido si paras de mirar le se mueve un paso es verdad más cerca está más cerca bueno parece que un paso no es más de un no yo creo que yo creo que hay que hay que mirarle todo el rato para que no te pille no parece ser ahora no se mueve porque está de espaldas está bloqueado bueno pero por ahí se puede ir no bueno vamos para adentro a ver si vale vamos vámonos a ver la atención muy bueno sería algo bien qué es eso la leche corre 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 es el enano se va se va se va estaba oyendo el ruido de cuando aparece bani no no habéis oído no me he quedado sin linterna otra vez ahí hay una hay un recargador donde yo he visto una cara una cara de la linterna se hemos quedado sin linterna aquí 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 espera bueno voy a por esto no sé voy a por esto aquí tenemos un mensajito mensajito propiedad robada de alguna manera alguien se ha colado en la vitrina de exposición de rock stars raw y ha robado los prototipos de juguete de cuerda music man pues el mini music man ese que va suelto por ahí parece que lo robaron eso parece vamos obviamente vamos a tener que meternos ahí un momento de acuerdo a la partida no no voy a hacerlo ahora hay un peluche ahí de luna y habéis visto vamos a guardar la partida que la cosa se pone nos vamos para adentro aquí hay un peluchito bonito sitios para escondernos vamos rapidito o una de una tele ahí con un drop luna al que conocemos como luna aquí 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 hay un podemos recargar la linterna ahí y ya está no hay nada más no qué un botón si hay un botón para abrir los animatrónicos son los amigos de los niños no lo veis porque le tenéis miedo hay un globo aquí el globo que lleva el animatrónico y darle al botón a ver qué pasa se podrá pillar el globo se ha movido la pared bueno la pared es una puerta tío gregory es un poco canelo vamos para adentro está muy oscuro está un poco hay mucho peluche aquí sí mola agua es como una cadena de montaje que ha sido eso ese ruido mira 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 hay uno que viene para acá o espérate a ver a ver tendrás que hacer lo mismo que con el otro o madre mía que miedo a ver hay otro botón ahí se va para allá se va para allá pero menos mal que se va para allá es aquí hay uno aquí dos aquí boca abajo y no pero estos creo que están el del mapa el del mapa pero está desconectado creo se ha ido para allá así que bien no vámonos danger cuidado vámonos vale uy 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 se ha habido algo ostras tío cada vez que se oye ese ruido es que se activa un bicho de estos y de verdad de verdad eh dejarnos vivir eh estos no se paran eh y aquí hay más madre mía por favor corre 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 aquí hay un botón ostras nos persigue eh sí pero le tienes que dar al botón y como uy 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 si no vale sí sí puedo creo es imposible por favor es imposible a ver hay más aquí te estaba enrodeando has dejado pasar te has puesto en medio Dios que que susto rapidito eh rapidito vamos ese ya nos ha visto este nos ha visto no eh que tal como estás a ver cuidado no quiero gastar mucho linterna porque a ver vale prueba superada de momento eh vámonos rápido uy 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 vienen detrás vienen detrás eh mira tienes que ver pero como puedes estar tan cerca ya como puedes estar tan cerca tío es que has andado mucho de espaldas eh ya está sumando el hocico hay dos ahí eh madre mía chaval vale vale esconde voy a esconderme voy a esconderme a ver así pasan todos y ya oye eh ¿dónde estamos? poquito estresante la cosa eh las cámaras nosotros estamos a ver un momento se nos ve aquí un poco la cabeza me voy corriendo me voy corriendo uy ya 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 se ha activado otro por ahí eh ¡ah! ¡ay la leche! que no paran eh no paran ¡corre! ¡corre! ¡ay, ay, ay! ¡eh! no vale a ver si me pongo así ¿qué pasa? pues que va a veneno calla, 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 calla no nos ve creo que se han ido ¡ay la leche que está ahí! pero se van, se van eh a ver, a ver pues se oye súper cerca está ahí mmm, ya ¿qué? 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 ¡qué? me quería meter pero no le he dado la tecla bueno, atención porque vamos a ir súper rápido eh y ya está ¡adiós! ¡hasta luego! ¡hasta luego Mari Carmen! sé que vienen detrás pero me da igual no me voy a parar rápido, rápido, rápido hasta tocar esto venga ¡eh! quietos ¿qué te cansas? eh, no no hay nadie, no hay nadie está lejos, está lejos ya viene por ahí pero tenemos margen eh ¡quieto ahí! ¡corre! ¡corre! rápido, rápido, rápido por aquí no es por aquí, por aquí vamos el chico más valiente que he visto eh aquí hay una puerta hay una puerta aquí callar, callar se oye eh sí creo que por aquí no van pero hay una puerta que lo separa no creo que puedan entrar ¿qué es esto? ahí hay uno ahí hay uno hay la leche hay la leche aquí hay un regalo voy a pillarlo peluche pesadilla ay la leche no me fastidies que hemos activado al bicho este ¿podemos cerrar la puerta? no creo que era una trampa hemos activado al bicho este ¿y ahora qué? uy la leche madre mía tío a ver si hago así ¿qué? ¿viene? sí viene, sí ¡no! ¿y cómo nos libramos de esto ahora? madre mía chaval a ver ¿y si te escondes? no puedo ¿y qué haces ahí? te van a mirar no me escondites ya no te ve ya no me ve ¿pero qué ha hecho? ¿salirse fuera? sí, salí está ahí ajá vale ahora no me ve creo ¡corre! escondete ahí hay una puerta espera escondete ¿qué es lo que ha abierto? la puerta el problema es que claro ahora hay dos aquí está este que nos va a ver en cuanto crucemos no sé yo cómo vamos a poder hacer esto uy 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 espérate 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 que ahora va a venir por ahí ¿y si pasamos rápido? ¡ah! ¡ah! no ha funcionado no ha funcionado nos vamos a dar prisa y sobre todo vamos a intentar no pasar por nos está persiguiendo este a ver nos hemos quedado sin batería vale está lejos vámonos decía que no vamos a entrar en la puerta esa rara que hemos encontrado aquí porque porque solo sirve para pillar el peluche ese ¿no? es una trampa yo creo consigue su peluchito tan bonito vamos a meternos aquí un momento y pensamos a ver qué hacemos a ver cómo está la cosa pero no compensa nosotros estamos aquí estamos aquí se van se van se van se van ok vale se van se van tenemos que salir ahora ¿no? sí a ver ¿qué hace este? ahora es cuando se sepa no ¿por qué vuelves? es que hay tres ¿por qué vuelves? no mal mal así no vamos a salir a ver un momentito cuidado ese nos está mirando tío vamos a meternos aquí va aquí nos hemos metido antes ahí es donde nos han pillado hace un momento a ver a ver a ver a ver a ver ¿qué hacemos? ¿cómo nos metemos? aquí atención que vamos a salir nos la vamos a jugar corred oye 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 no 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 vale no vale corre por aquí no hemos estado hay un botón botón dale no bien no nos siguen ahora bien vamos no nos siguen ¿dónde tenemos que entrar? uy viene uno por ahí no te pares no 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 me paro no me paro salida salida nos ha abierto están allí aquí hay una puerta hemos llegado oficina de seguridad vale hemos llegado a la oficina de seguridad bien hay robots hay robots y se oyen y se oyen muy cerca los de ahí fuera sí están pasando por la puerta y el pase de seguridad está aquí siempre cuando coges el pase de seguridad luego pasa algo ya ya pero vale no lo digo porque busca un escondite o algo para esconderte escondite para esconderme claro porque tío a ver aquí ahí detrás eh aquí nos vamos a meter ¿seguro? eh aquí esto es un escondite ¿no? sí ¿no te verán? yo creo que no bueno vale pues cógelo y te metes ahí la verdad es que no tengo ni idea pero vamos a ver bueno pruébalo a ver a ver lo hemos pillado ¿dónde era? ¿dónde era? corre ahí detrás de la colchoneta corre aquí no nos ven ¿no? no lo sé ¿está rojo? está rojo esto ahora está azul no te muevas apaga la linterna ¿puedes mirar la cámara? no veo nada o sea es que no se ve nada está todo oscurísimo enciende las cámaras nosotros estamos aquí dentro ahora pues está vacío esto es hasta esto es cierto ¿no? no hay nadie ahora no hay nadie bueno tenemos el pase de seguridad 4 ¿no? ¡ay la leche! madre mía mira hay una reunión ahí de ¿qué hacen todos ahí? de muñecos tío ¿y ahora qué? pero ¿y cómo salimos? si están todos ahí de aquí es imposible salir que no que tiene que haber alguna puerta eso es la salida están reunidos todos están ahí todos no nos vamos a poder escapar tenemos que ir por aquí por esta creo que es que es la que estaba cerrada ¿y por dónde tenemos que ir? pues tenemos que hacer tiqui 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 por aquí para allá pero claro vamos a ver están todos reunidos la cuestión es que hay que salir hay que salir de aquí ya está vamos a salir por aquí estos de momento no nos van a hacer nada ¿no? creo están todos reunidos ahí entra uno que nos está mirando mal oye Marcelino vete a la playa no sé cómo vamos a poder pasar ahí no sé cómo vamos a se está bailando ¿qué le pasa a este? ¿qué le pasa? está jugando con una pelota no baila de la victoria de que no tiene control me da la impresión de que vamos a tener que hacer una maniobra muy arriba no 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 tengo linterna no lo veo me quedo sin linterna nada sabes lo que te digo voy a salir corriendo y ya está no pero quietos sabéis que no os vais a ir a ninguna parte una dos y tres corre ¿aún me persigue él? sí pero pero yo no sé ni a dónde estás esconde madre mía por favor a ver un momento un momento yo creo que estamos eh creo que estamos fuera del sitio nosotros estamos ahí acércate con el zoom se van se han ido para siempre creo que estamos aquí yo no estoy segura no se vea estamos ahí estamos ahí estos están ahí fuera y yo creo que nosotros somos estos así que aquí yo creo que estamos libres de peligro eh sí ¿y esa puerta que hay ahí? ¿el qué? la puerta de enfrente ¿esto? esa por ahí ¿por dónde hemos entrado? por aquí espérate aquí hay un pasillo no pero por aquí hemos venido ¿por aquí hemos venido? claro vale pues por aquí tienes que ir por la donde la caja naranja ¿por ahí? sí por esa puerta ay la leche que el futbolista está aquí ¡eh! sí el futbolista ¿tan fácil era? ¡oh! madre mía ¡eh! no 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 cierra 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 hay la linterra hay que guarda la partida al mismo sitio ¿no? no bueno pero ya tenemos el pase de seguridad y nos hemos salido ¿no? vale vale de momento parece que hemos dejado atrás el pasadizo del terror menudo sustacos nos hemos pegado con los bichos esos vamos para arriba aquí estaba el mini music man este ¿no? vendrá otra vez viene otra vez por favor viene otra vez a molestar a ver no me preocupa mucho porque ¡eh! no 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 ¡no! ¡no! ¡ah! ¡corre! ¡corre! ¡por el cuello! ¡mira hasta ahí mini! ¡uh! madre mía es callar, callar ¡qué susto chaval! por un momento creía que nos pillaba porque se oye se oye se oyen otra vez los animatros otra vez ¿en serio? ¿pero por dónde están? ¡no! ¡ahí ahí! están en el otro lado pero este está parado este está parado este no hace nada ahora creo este está si tiene la cabeza para abajo creo que están apagados apagados creo que sí ahí está no yo creo que si tiene la cabeza para abajo no no va ¿eh? ¡ves corriendo! sí ya está quietos quietos vale aquí hemos aquí hemos llegado otra vez al a donde se recargaba la linterna y bueno hemos conseguido salir así que podremos entrar ¿no? vamos para allá nada por aquí nada por allá vamos para adentro venga adentro cuidado ¿eh? ¡eh! ¿ves Vanessa? qué buena noticia podrá regresar con sus padres no puede parece que no hay registros de él ¿de nosotros? qué mal si me vuelves a poner la cabeza en su sitio podré ir a buscarle a buscarnos a nosotros se llama Gregory ¿sabes cómo lo sé? su fastwatch no paraba de repetirlo con tu voz Gregory ¿estás ahí? Gregory ¿estás ahí? Gregory lo está diciendo casi con Vanessa todos los fastwatch tienen mi voz es la opción por defecto le está diciendo eso para ver si si has formado parte de esto considerate chatarra el programa pasará a ser de Monty hasta que mantenimiento y piezas recicle tu chasis para hacer un nuevo endo Vanessa no me dejes así se va se va Vanessa se va o sea que bien se va adiós Vanessa que te vaya bien vamos a entrar tenemos el pase de seguridad número de Gregory menos mal que estás aquí usa la consola para sacarme de aquí vale hemos llegado bien aquí está la cosa esta que cuidado no no este está está con el tembleque no hace nada parece ser y luego hay unos encerrados en jaulas hay aquí un montón de animatrónicos y luego aquí estaba la esto es lo que hemos visto que estaba roto os acordáis o no si ostras me acabo de acordar de que no hemos pillado el regalo ese de allá adentro es igual lo que hemos pasado para que no viniera figura de glam roxy que chula eh aquí hay bolsas de regalo de estas pues venga vamos a pillarla mejora de chica mejora de Monty mejora de Roxy vaya mejora de chica historial de mantenimiento chica no la dejéis cantar interfiere con los sistemas de navegación del resto de robots cuanto cantó durante la actuación en directo tuvo consecuencias terribles los staff bots dejaron de servir bandejas se desató el caos hubo heridos entre los invitados y doce denuncias la prueba con la caja de voz experimental fue un fracaso se ha solicitado su reemplazo chica no va bien en Monty las mejoras de las garras de Montgomery le permiten tocar el bajo tras las actuaciones las utiliza principalmente para provocar daños las reparaciones de las vallas están saliendo muy caras esos son los ruidos que se oyen por la noche por ahí en su en su camerino historial de mantenimiento de Roxy Roxy ve las cosas de manera distinta al resto de la gente esta mejora se hizo para ayudar a ganar las carreras aunque tenía algún que otro efecto colateral algunas veces se quedaba mirando a otros robots a través de los muros y se ponía a hablarles casi dos tienen fallos todo esto que nos está diciendo fue lo que pasó al principio de empezar el juego por las alcantarillas bueno pues atención porque ha dicho algo de la consola la consola será esto unidad de terror te damos la bienvenida a mantenimiento y piezas solo podemos elegir mejora de batería introduce el cilindro protector para continuar introduce el cilindro protector rutina de mantenimiento ahora funcionó más mejor error de función gramatical creo que todavía no estoy al 100% podrías podrías volverme a poner la cabeza no sé parece complicado solo te pido que vuelvas a conectar los cables con cuidado ahora mismo no soy completamente yo o sea el cilindro protector es esto en lo que estamos metidos porque es redondo es un cilindro vamos a tener que curar a Freddy atención para reconectar la cabeza de Freddy repite la secuencia correcta pulsando los botones amarillo rojo vale pues ya que fácil buen trabajo ahora usar la consola de pruebas para realizar un diagnóstico que fácil ha sido ¿no? a ver un momento no he visto nada que aquí hay rojo rojo azul rojo azul verde muy bien Evan rojo azul verde azul amarillo ¿no? era broma era broma lo tenemos Freddy está listo para su gran espectáculo ya puede salir del cilindro protector oye está un poco gorrinoso Freddy ¿no? lo veis como sucio sí está muy sucio ¿no? igual que los demás robots está muy gorrinoso los demás robots están rotos vamos a ver termina la mejora charam ya está aquí hay muchas cosas tecnológicas ¿hay algo que pueda usar para detener a los demás robots? si vemos luces brillantes comenzamos a fallar un phaser blaster o una fast cam nos vendrían bien ¿dónde consigo esto? puedes conseguir un phaser blaster en phaser blast en montigolf suelen confiscar fast cam pero vas a necesitar un pase de fiesta para abrir una de esas atracciones chica normalmente las regala en los cumpleaños miran su habitación verde en rockstar row puede que encuentres una allí ostras chaval usa los ascensores de servicio al fondo de la habitación suben a rockstar row parece que ninguna funciona salvo el de roxy o sea tenemos que ir a rebuscar en la habitación de chica que freddy está aquí no nos hemos dado cuenta pero que tenemos que ir a la habitación de chica lo que pasa es que aquí nos dicen que el de roxy es el único que funciona mira esos cuadros chica tenía una caja de voz especial roxy tenía unos ojos nuevos y a monti le dieron unas garras mejoradas tenemos que conseguir todo eso podríamos mejorarte gregory esas piezas son de mis amigos yo nunca les haría daño ¿qué? llevan toda la noche intentando hacerme daño tienen lo que se merecen debe haber una buena explicación no serían capaces de hacer daño a un cliente ninguno de nosotros lo haría va en contra de nuestra programación pues vale los cuadros que dice son esto mira estos son los ojos de roxy estos son las garras de monti y estos son la caja de voz de chica y estos son las puertas de cada uno de ellos cada uno con su color guardamos hemos cargado a freddy vale para porque ya se le gasta la batería enseguida no sabemos que pasa pero se gasta muy pronto la batería y nos vamos a ir a la habitación de chica con el ascensor de roxy y lo que va a pasar lo veremos en el próximo vídeo porque este se acaba ya adiós adiós ¡corrid! ¡vamos!